Bueno, el Mundial está resultando un auténtico bluff, por lo menos para mí. Me parece un Mundial mediocre, con tanto dinero que se han gastado, me parece un Mundial mediocre. El sistema de grupos no me gusta para nada. Esto de llegar a la tercera jornada y que algunos equipos jueguen con los suplentes, que evidentemente pueden perjudicarte para los que hacen quinielas saliendo estos partidos, te pueden romper completamente la quiniela. O sea, incluso algunas de estas selecciones que han salido con suplentes, luego han podido hasta quedarse fuera del Mundial o de estar primeros, jugar segundos. Una serie de cosas que realmente te llaman poderosamente la atención. Para mí está muy mal hecho este sistema en el Mundial, no me parece el más correcto. Y dura demasiado el Mundial. Tendría que ser mucho más corto y quizás con menos selecciones. Pero bueno, eso es una forma particular mía. Espero que respeten, como yo voy a respetar las que ustedes me puedan proponer o sugerir. En cuestión de España, pues España se la juega contra Marruecos. Vamos a ver. Si Luis Enrique ha recapacitado ya y tiene las cosas más claras y los jugadores salen de ese letargo de la segunda parte de Alemania, enlazada con el partido entero con Japón, y se ponen las pilas y si quieren estar en cuartos, aunque jueguen contra Brasil o contra quien toque, porque Brasil igual también puede quedarse en el camino siendo una de las favoritas, todo puede ocurrir en un Mundial. Argentina estaba eliminada el primer partido, ¿se acuerdan? Estaba eliminada. Nosotros con 7-0 a Costa Rica ya parecía que íbamos a ganarlo todo. Y les dije, tranquilidad, vamos bien, hemos empezado muy bien. Y los 7 goles nos vienen bien para pasar a la siguiente eliminatoria. Y es verdad, los goles han servido. Pero, tranquilidad. Argentina, eliminada el primer partido. Argentina está viviticoleando. Y con fuerza y con moral. Y van a ir a por todas para meterse en cuartos. Y si Argentina se mete en cuartos, cuidado con Argentina. Y España, si quiere estar en cuartos, necesita ganar a Marruecos. Que no es una selección fácil. Ya se lo digo yo, no es fácil. Que salimos muy bien o somos de las mejores selecciones, o la mejor selección saliendo con el balón desde atrás. Por la técnica, perfecta. Pero nos falta profundidad, Luis Enrique. Nos falta profundidad, verticalidad. Hay que tener muy claro, si jugamos con extremos, qué delantero centro vamos a tener de referencia. Todo esto lo tenemos que tener muy claro. La función de los laterales. El centro del campo es, en teoría, uno de los mejores del Mundial. Porque Busquets, Pedri y Gaby, para mí son tres de los mejores. Pero, tiene que estar el equipo funcionando muy bien para que estos jugadores puedan sentirse a gusto. Gaby necesita metros. Busquets no estar tan solo. Tiene que apoyarle más, a lo mejor, quizás en la salida, con el balón hacia adelante, Pedri. Pero hay que solventar estas historias o estos problemas para que en el partido frente a Marruecos no veamos ni la segunda parte frente a Alemania ni lo que fue en general el partido menos los primeros minutos frente a Japón. Porque si lo hacemos de esta manera, quedamos eliminados y Marruecos continuaría a cuartos. Esto es así. Señor Laporta, España está jugando bien porque nosotros hemos aportado a unos jugadores y el trabajo y el mérito es de Xavi Hernández y tal. Y ahora, después de los dos últimos partidos que ha hecho España, el señor Laporta ya no dice nada. Se pone a comer en el Botafumeiro, en el Vía Beneto y ya no dice absolutamente nada. ¿Para qué va a decir? Si cada vez que dice cualquier cosa, mete la pata. Oiga, vamos a poner una tienda en Madrid, perdón, del Barça o tal. No se le ocurre otra cosa que poner Raúl Esculé. Provocando al madridismo, al Real Madrid. ¿Pero por qué te metes en esos charcos? ¿Es que no hay profesionales y hay fórmulas de hacer marketing acojonante para que todo el mundo te entre a la tienda? Tienes que estar provocando al Real Madrid, a los madridistas, que en el fondo lo pasan por el sitio, que se lo tengan que pasar. Pero hay necesidad de todo esto, de estar siempre llevando la nota discordante. Oiga, pero si vamos, desde que usted está Laporta en el cargo, no hemos ganado ni un puñetero título. Pero si no hemos ganado nada y las lonas nos han traído mala suerte, y esta pues posiblemente nos siga trayendo más mala suerte todavía. Deje ya de hacer ese tipo de cosas, hombre. Céntrese en sacar dineros, recursos ordinarios, económicos, porque no vamos a poder fichar. Ah, guijarro, vendemos jugadores. Ah, si vendemos jugadores. Aquí, cuestión de vender. Ustedes entraron prometiendo que entrarían con recursos económicos, y esto no me lo invento, esto está grabado, y nadie me lo puede desmentir. Y ahora resulta que estamos sobreviviendo gracias a las palancas, gracias a los derechos de televisión de muchos años, etcétera, etcétera, etcétera. Y algunos se atreve a decir, con muy poca vergüenza, que el señor Laporta está haciendo un trabajo maravilloso y que está salvando la economía y el futuro del club. Hay algunos que de verdad... Increíble, increíble. Increíble, increíble. Pero es lo que siempre les digo, al final a reclamar al maestro Armero. Porque por lo menos yo tengo una cosa muy importante que he comentado, y es la tranquilidad en que ustedes sepan lo que pensamos que es la realidad.